Aquí es donde se va a morir el cultivo, aquí es donde la vamos a despatar. Este es el destino de este precioso producto, flores. Esta es la estaca, aquí tengo la estaca, es aquí donde la tengo que cortar. Pasarla para acá y ya la bellota la tira para acá de este lado. Veamos, observen. Como ustedes sabrán, les digo, así tiene que pasar. Ya aquí ya no tiene bulbo, son pétalos nada más. Yo soy Millán Geronio, desde San José del Cabo, Baja California Sur. Les quiero presentar este producto, a ver cómo se cosecha. Vean, observen. Ahí va otro. Mira, aquí ya está, ya tiró todo lo que es el pétalo. Ya quedó el pétalo de este lado. Aquí está, aquí es donde van cayendo. No es que ahorita está trabajando. Hay compañeros acá adentro como que le están dando un poco de risa de que estoy como loco aquí, hable y hable, dicen. Pero así soy yo, yo soy así. Para ser Chapomepa, Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, así soy yo. Chaparrito, pero de mucha garra. De mucha parafina. ¡Saludos, camaradas! Mira. Mira. Las hojas se van seleccionando, se van quitando. Mira, aquí ya quedó. Este producto así quedó. Otro. Venga esa mano, chollera. Venga esa mano, colombiana. Este es el que muere abajo del sol, al igual que usted. Gracias. 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 Acompáñame para ir al campo, a traer más. La voy a cortar. Adiós. Gracias. Este es el cultivo Así se carga Hasta dan ganas de bailar Con este producto Ahí es donde va a morir Como esta es la tengo cortada Y así va a ir Gracias por ver el video 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 Paisanos mío Así soy muy ligero para todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Imagínense Gracias por ver el video 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 Vamos a 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 ver el video Gracias. 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 Gracias.